Ya, hola mi gente, aquí ustedes no saben quién es, Carmen, tu tarotista, mira esta belleza, para que digan que es mentira, mira lo que estamos pasando ahorita en Canadá, mira esto, mira cómo estoy llena de nieve, tuve que ir a comprar unas cosas a la farmacia y me fui a pie, como decir para hacer ejercicio, pero mira cómo ando, los lentes se me opacaron todos, pero estoy feliz con esta nieve, no está haciendo mucho frío tampoco, pero mira, definitivo, 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 mira, a mí las botas, ¿viste? Mira, mírame, mira, no hace falta tenerla, los bromas, ¿cómo se llama? Los esquís, ay Dios mío, ayúdenla. Mira, 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 voy a mí, wow, yo digo, yo digo 20 mil likes, para que te tires en la nieve, si llegas a 20 mil likes, en un momentico, no, 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 si llegas a 20 mil, si llego a 20 mil, pero de aquí, bueno, obvio no, si llegas a 20 mil, espero que la nieve siga, porque ahora viene el camionero a sacar la nieve, por eso que lo quería hacer ahorita, porque ahorita vienen a limpiar la nieve, entonces ustedes dirán, 20 mil likes y ya se lanza en la nieve, así como que ok, yo me voy a tirar, o me voy a echar por atrás así, ok, ok, besos, los quiero mucho, bye,